Música Paula, si es, es un tema que últimamente forma parte de la noticia por lo menos semanal no solo de la provincia de Córdoba sino también en el sur donde está apostado Río Cuarto así que para ello vamos a consultarle a un especialista, estamos con el profesor Guillermo Sagripanti quien es titular del área de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Neotectónica así se dice y prevención sísmica, ¿cómo le va profesor? Buenos días, muy bien, buenos días Profesor, la primera pregunta que nos surge es, Córdoba es una zona que es baja en peligro sísmico? Bueno, en principio Córdoba está de alguna manera como zonificada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica con distintas fajas de acuerdo al grado de peligrosidad y por ejemplo Córdoba Capital y Río Cuarto están en una faja de peligrosidad 1 que es reducida reducida y nosotros hace bastante que estamos gestionando y presentando trabajos y resultados para que de esa manera se pueda cambiar la determinación o la denominación de la faja porque consideramos que se está subestimando el peligro, así que la peligrosidad sería mayor ¿Cuánto mayor de lo que se está tomando en este momento? Y lo que pasa es que tendríamos que empezar a tener algunas consideraciones en cuenta por ejemplo, nosotros con trabajos que se han hecho de investigación acá de la universidad hemos interpretado terremotos prehistóricos que han ocurrido acá en la zona, en la región que habrían alcanzado la magnitud 7. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que esa zonificación se ha hecho con datos sismológicos hasta el año 70 creo que fue, o 77, donde no se consideraban todavía la información de los terremotos prehistóricos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos observando es que no hay un control de policía de las obras si se hacen con, digamos, las propiedades sismos resistentes. Tiene que ver con esto, ¿no? Como se considera como baja peligrosidad ¿no se le pone el acento en el control de las construcciones? En algún punto sí, pero mayormente nosotros lo vemos acá en Río Cuarto principalmente bueno, en Córdoba tenemos también la misma referencia. O sea, no hay el municipio o a quien le corresponda no hace un control si la obra realmente se cumple con las normas sismos resistentes. De todos modos, nosotros consideramos que se está subestimando el peligro. ¿Podemos decir entonces que Río Cuarto no está preparada para enfrentar un sismo de magnitud importante? No, no. Nosotros lo que visualizamos como geólogos, que por ahí ya no nos compete tanto pero lo estamos viendo, es que la vulnerabilidad de la ciudad es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos una vulnerabilidad importante, eso es lo que tiene que ver con la sociedad, si hacemos actividad de prevención, si hacemos actividad de concientización, si construimos en forma segura, todo eso tiene que ver con la vulnerabilidad. Y nosotros estamos, lo podemos apreciar, salimos a dar una vuelta por el centro de la ciudad y vemos cantidad de cosas que son evidencias de que no se está teniendo en cuenta. Entonces, cuando lo consideramos a la vulnerabilidad dentro de lo que sería la fórmula del riesgo sísmico, el riesgo sísmico que nosotros tenemos es un poco alto, porque somos vulnerables. Y usted nos podría decir de manera general, no es su especialidad, ¿cómo sería una construcción sismo resistente? Bueno, no, eso está normalizado y de acuerdo a cada zona le corresponde, digamos, el ingeniero, el arquitecto debe usar coeficientes para determinar el hierro que debe usar, la cantidad de hormigón, pero además la construcción sismo resistente es como una jaula donde probablemente si hay un terremoto fuerte, probablemente las paredes se caigan, pero no se viene abajo el edificio, o sea que uno es un edificio o una construcción segura. Claro. Y lo que nosotros analizamos y le sumamos a esta situación, que siempre lo estamos diciendo donde vamos, es que lo que visualizamos es un estado de negación sísmica, tanto de la población como de los distintos gobiernos, provincial, local. Profesor, nosotros decíamos que últimamente estamos escuchando con más frecuencia, o quizás es una percepción nada más, los sismos que se están sintiendo, no solamente en Córdoba en general, sino en esta zona en particular. ¿Es habitual eso o puede ser que esté ocurriendo con mayor frecuencia ahora? No, la zona que habitamos es sísmicamente activa, nosotros tenemos un antecedente que es el terremoto, un antecedente histórico que es el terremoto de San Pacho, del año 1934, fue de magnitud 6, en esa zona nosotros hemos trabajado y un poco al norte hasta podríamos decir embalse y hemos encontrado evidencias de terremotos prehistóricos que habrían alcanzado la magnitud de 7. O sea, cuando hay un punto de diferencia, un grado de diferencia, significa que el terremoto más fuerte tiene 32 veces más energía, como para ir haciéndonos un poco la idea. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente toda esa actividad que nosotros estamos evaluando la consideramos como de intraplaca, o sea, son fallas de acá de la región que probablemente tengan un desarrollo hasta los 30 kilómetros de profundidad, a lo sumo. Esa actividad que se ha dado ahora, que está ocurriendo cada cuatro días, nosotros estamos viendo, fue en Moldes, después fue acá en La Carolina, después en Villa Huidobro, nosotros lo que estamos apreciando es que la profundidad es de alrededor de 70 kilómetros. O sea que eso nos estaría indicando de que ya no son sismos de intraplaca, sino interplacas, porque tenemos acá en toda la zona de Córdoba la particularidad que la placa que se hunde en Chile, la placa de Nazca, viene subhorizontal por debajo de Sudamérica. Entonces, esa actividad nosotros estamos considerando que es el rozamiento entre las dos placas. Van a seguir ocurriendo entonces. Sí, sí. Tenemos que trabajar para construir de forma segura, para hacer todo lo que les comentaba, actividades de prevención, de concientización, para de alguna manera mitigar los daños que nos pueda causar. Y la educación es fundamental para eso también en cuanto al comportamiento de la sociedad en caso de tener que atravesar una situación de esas. Sí. Y bueno, por ahí a veces, que ahora no se hace con tanta frecuencia, hacemos charlas en las escuelas y uno le pregunta a la maestra o a la profesora si tienen un lugar de encuentro y bueno, no saben, no lo tienen. Entonces, eso es elemental. En cualquier colegio deben tener un lugar de encuentro fuera del colegio, ya sea por un sismo o por un incendio o cualquier evento, porque la maestra o la profesora debe llegar la lista de cuántos alumnos tiene dentro del aula y cuántos salieron a la calle. Eso es básico. Supone un trabajo de logística, supone realizar los simulacros también para que los chicos también tengan algún conocimiento de cómo tienen que comportarse. Y la sociedad en general, ¿no? Por allí no sabemos si tenemos que quedarnos adentro de nuestra casa, si tenemos que salir, si tenemos que tener algo preparado quizás, como sabemos que en las provincias que sí están más instaladas esta conciencia, ¿no? Tienen ya un bolsito de emergencias preparada incluso. Sí, sí, porque han tenido, digamos, mayor, o sea, históricamente han tenido terremotos más fuertes. Nosotros justo hemos, cada tanto hacemos cuadernillos o cartillas de prevención sísmica para las escuelas y para el público en general y de alguna manera es como que bajamos algunas que no nos, tampoco nos correspondería a nosotros porque no somos comunicadores, pero como vemos la problemática y como que existe ese estado de negación, nosotros desde la universidad normalmente hacemos algún tipo de cartillo para informar a la sociedad de qué hacer durante un terremoto. Primero qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Y qué hacer después. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Ha sido muy interesante el tema y, bueno, también un granito de arena más. Sí, sí, esto aporta, sin duda. Aporta. Sí, sí, sí. Gracias. Sin duda, gracias a ustedes. Nos vemos.